Música Presentación de la nueva generación de camiones Scania Para las pruebas dinámicas se utilizaron formaciones con las cuales se transportó una diversidad de toneladas de cargas en varios equipos disponibles Allí, los productos Vulcano tomaron un papel preponderante Mientras un semirremolque de cargas generales de baranda volcable acarreaba 5 motores Un carretón para máquinas viales circulaba cargando uno de los flamantes modelos del Griffin Sobre esta participación estratégica nos brindó detalles el socio gerente de la empresa Santa Fecina, Carlos Morricone Música Vulcano en este momento, en esta presentación hemos traído un poco toda la gama Hemos traído de las tolvas graneleras convencionales 2 más 1 para 45 toneladas Y de ahí arrancamos con distintos tipos de equipos adaptados al decreto 32 En el cual fuimos escalando Y hemos presentado, tenemos semirremolques carga general a 15.50 De largo con baranda volcable para carga de paletizado, carga general Estos equipos permiten 30 posiciones Y lo que tienen lo fundamental es una tara muy liviana Para acompañar a esta nueva tecnología de camiones Estos equipos hoy están en 7.100 kilos de tara en orden de marcha Permitiendo prácticamente una carga útil de 36 toneladas dependiendo del tractor En la misma configuración dirigimos un Insider Este equipo también de 30 posiciones, 15.50 Con un piso de madera específico para lo que es logística Pero a su vez tiene una innovación de tener el techo móvil de lona Que permite no solamente la carga trasera, la lateral Sino también la superior en el caso de la logística Que el camión se adapte para esos tipos de carga A su vez también hemos traído un carretón Para también máquinas viales y demás Algo demostrativo de lo que hacemos Es para cargas de 30 toneladas Y nuestra gama comienza ahí en adelante Hasta las 100, 120 toneladas Que es lo que normalmente fabricamos en nuestra planta en Las Rosas Y después trajimos un bitrén de 60 Granelero que es el primer equipo que se hace a 22.40 De largo de paragolpes a paragolpes Recientemente habilitado para circular libremente sobre rutas nacionales Este equipo al terminar el evento Vamos a hacer una prueba con los puertos de Rosario Ya para ir ayornando la infraestructura del puerto Que no hay que modificar nada O sea, lo único que es probar en las balanzas Que descargue bien, que pese bien Y no más que eso Así que para empezar a darle habilitación en los puertos de Rosario Y después trajimos un bitrén de 75 toneladas 25 metros con 50 Ese es un equipo forestal Para todo lo que es movimiento de reshizo de madera Desde cosecha de campo a planta procesada Las tolvas cerealeras y de fertilizantes Pueden configurarse como semirremolques, acoplados o bitrén Y han sido diseñados para optimizar el transporte de cereales Oleaginosos y fertilizantes sólidos a granel Y se calcula serán las más demandadas En definitiva, bueno, la tolva granelera Por el momento que está pasando el campo Es un momento donde hablamos de un 40% más de cosecha De lo que fue el año pasado Realmente va a haber mucho volumen de movimiento Y creo que hoy la estrella de la empresa Es todo lo que es tolvas granelera Estamos hablando de escaladas a 52 45-52 o el bitrén de 60 Que van a ser los equipos que más volumen A cortísimo plazo van a tener de venta Realmente estamos viendo una reactivación del sector Y después, nuestra incorporación como Vulcano De antes no tener una línea en carga general Hoy a tener una línea en carga general A 15-50 y con esta innovación de bajar la tara Ya tenemos equipos, muchos clientes nuestros Se han confiado Y hay equipos rodando en distintas partes del país Con estas taras livianas Que nos permiten cargar prácticamente 36 toneladas Que es para la logística Y de larga distancia es muy positivo Si bien algunos datos señalan que para responder A la escalabilidad al momento Se realizaron más adaptaciones sobre camiones Se espera que crezca bastante la demanda De escalado de semirremolques y acoplados Por los requerimientos de los transportistas de granos La escalabilidad actual realmente es un proyecto Que costó ponerse de acuerdo Imponerlo y llegar a una combinación técnica Entre fabricante y transportista Y a su vez también el dador de carga Pero como está planteada Realmente es un sistema de transporte Que va a beneficiar a toda la cadena de valor Y a todas las economías regionales Yo lo veo con muy buenos ojos Como también hemos visto algunos números De la cámara de fabricantes de acoplados y semirremolques Prácticamente entre el 80 y el 90% De los equipos que se comenzaron a fabricar Desde enero en adelante Prácticamente son todos escalados O sea que el transportista también Va a hacer la inversión pero sobre escalado O sea no va a ir a 45 toneladas Haber sido precursores del vitren o tren de ruta Junto a otras organizaciones del sector Buscando cambiar y mejorar de forma radical la logística Empieza a tener su efecto con más dadores de carga Interesados incentivando a los transportistas A invertir en ellos El vitren presente actual ya tenemos hoy en Argentina Estamos hablando de que tenemos más de 60 vitrenes rodando O sea en general de la marca nuestra Más de nuestros colegas Eso es muy positivo porque se están empezando a destrabar las rutas Ya el transportista está ayornando a la inversión Está apostando esto Y el dador de carga también está ayudando esto A que los transportistas se desarrollen con estos equipos de 75 toneladas Así que futuro lo veo muy promisorio también para el vitren Desde sus comienzos en 1987 hasta hoy La marca Vulcano cuenta con más de 4.000 unidades rodando Esto demuestra la confianza del mercado argentino Y de exportación sobre los productos que se fabrican en la planta de las rosas Y fueron los elegidos por Scania para el lanzamiento de su Next Generation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!